¿Qué nos comentabas? Antes que nos cambiáramos a estas lujosas casas, cada casa se reunía entre 5 o 6 familias para comprar un generador. Que son estos, los generadores a gasolina. Que abastecían para alumbrar a todas las familias enteras. O sea, se reunían entre 3 o 4 casas y hacían sus instalaciones. Y podían alumbrarse de noche y ver su... ¿Cuatro familias? Cuatro, cinco, a veces seis familias. Según cuántas familias, se compra un generador más grande o más pequeño. Todos reunían un dinero. Dice que funciona la gasolina. ¿Cuánto gastaban a la semana o diario? ¿Cómo era el gasto? Diario, según, yo tenía un generador en mi casa, solo era para nosotros. Se gastaban un medio galón o un galón, según hasta qué hora queríamos ver. O hasta qué hora queríamos tener encendido el generador. ¿Y actualmente pueden tener ambos? Ahora, ahora no. ¿O uno o otro? Porque es contaminante, también es de estos ambientes, está el medio ambiente. Y como tenemos ya nuestro sistema de alumbrado por los paneles solares, casi no lo utilizan. Solo quizá lo utilizarían para lo que es una emergencia o algo así. ¿Sabías un fiesta? También se puede hacer, pero ya tienen lo que es casa como ya tiene más cosas, más amplio. Podrían poner de todo ahí. Muchas personas lo utilizan para, a veces quedan de noche, ver lo que es la novela, un programa. ¿Cuánto a la semana, económicamente, en gasolina? Eh, un galón, en ese tiempo. Estaba a 2,25. Ya, después de un galón diario, un galón diario se gastaba. A la semana son 5 galones, 6, 7 galones. 14, 15, 20 dólares. ¿Por dónde hay un ahorro? Sí, es un ahorro. Un gasto menos. Un plato más a la comida, un poquito más a la Roma. ¡Gracias!